Rabón Cotarello, catedrático de Ciencia Política. Está en vilo el tema del debate sobre la monarquía española, con últimamente la opinión pública sobre los distintos casos, sobre las relaciones entre el monarca, su supuesta amante Corina, el tema del caso Rangarín, de la infanta Cristina... ¿Este hecho, qué crees que se debería hacer por parte de las instituciones y de la sociedad con la monarquía? Desde mi punto de vista, con la monarquía, someterla a un referéndum para que la gente podamos optar entre república y monarquía, como es lógico, de acuerdo con un principio democrático elemental que todo el mundo debía respetar. Hay que tener en cuenta, además, que esta monarquía fue restaurada por un dictador que dio un golpe de estado, obviamente ilegal y delictivo, que dio al traste con el último régimen legítimo que ha habido en España, que es la república. De forma que si nos pudiéramos estupendos, podríamos decir que ni referéndum ni nada, que la tercera o la segunda república y ya se verá. Pero, en fin, como somos gentes dadas al diálogo y al entendimiento, pues que haya un referéndum para que se nos pregunte sobre si queremos república o monarquía, dado que, además, también eso se nos escameteó durante la transición, haciéndonos votar a favor de la monarquía indirectamente por el afán que teníamos todos de contar con una constitución que garantizara nuestras libertades. Por lo demás, los acontecimientos concretos de los últimos tiempos no me parece que añadan más al notable desprestigio que ya la institución tiene de por sí. ¿Y ves una comparación histórica con lo que usaba anteriormente con las monarquías francesas, con sus concubinas, con el hecho actual que ha salido últimamente, la opinión pública con el caso del monarca y su supuesta amante Corina? Yo de las intimidades de los reyes solo no sé saber nada, ¿sabes? Porque es que no me importan, no soy lector de revistas de Apple Couché, no veo programas del corazón, me importa un rabano lo que hagan los infantes, los reyes, sus amantes, las reinas, los propios amantes de las reinas, que también los hay, no quiero decir que en este caso, pero bueno, así que no sé muy bien. ¿Y el apartado que ha salido hoy en un confidencial sobre qué esta mujer, Corina, hacía de mediadora para contratos por conseguir, por ejemplo, el AVE, etcétera, etcétera, la relación de institución con empresas privadas? Hombre, es que si esa situación que ya ha saltado la prensa diaria es cierta, si los supuestos y los rumores que corren son ciertos, y más valdría que la monarquía y la Casa Real clarificara esto de una vez por todas, porque si no, el asunto va a ser peor. Si todo eso es cierto, es verdaderamente vergonzoso, y claro está, es que además intervienen dos factores, los dos pues muy denigrantes para la monarquía. De un lado, pues la infidelidad conyugal y, en fin, estos devaneos que enseguida la gente va a decir los borbones son siempre lo mismo, están siempre haciendo lo mismo, etcétera. Y si a eso se añade también, pues la presunta corrupción que puede haber incurrido el comportamiento de la señora y, directa o indirectamente, el del monarca, pues entonces, claro, apaga y vámonos.